Estuvimos junto a la familia Mola, emprendedores de Tigre, desarrolladores de distintos emprendimientos que se dan acá en Tigre, compartiendo junto a los nuevos vecinos que vienen a ocupar estos departamentos. Realmente, bueno, acompañando desde el gobierno municipal a todo un desarrollo que está teniendo Tigre durante estos últimos años, que es exponencial. Recién la familia Mola no solo presentaba este edificio, sino también que estaba comunicando los nuevos emprendimientos que van a realizar. La Municipalidad de Tigre, desde el día que llegamos a Tigre, siempre nos abrió sus puertas, siempre nos asesoró como corresponde. Nosotros nos sentimos orgullosos de ahora ser de Tigre, porque tenemos nuestras oficinas en Tigre. Recibimos mucho apoyo del municipio, siempre reglas claras. Pero bueno, siempre abriéndonos las puertas. Tienen buenos profesionales a cargo de la parte nuestra, que es obras particulares. Y la verdad que estamos súper cómodos acá, muy, muy contentos. Poder saber que Tigre se sigue, a pesar de las dificultades económicas, a pesar de todas las adversidades que podemos tener, como fue la pandemia o como es la situación económica en general, que Tigre siga creciendo, que Tigre se siga desarrollando, que emprendimientos como estos tengan una continuidad, hace que pensemos que la ciudad va a seguir creciendo. Así que estoy muy contento de poder participar en esta inauguración.